bienvenidos, bienvenidos. Hola mi gente, no te pierdas el show internacional de Paula Maruri, todos los lunes de cuatro a cinco de la tarde por la diez diez AM en el show en California, promoviendo arte, cultura, cines, deportes, y mucho más. Y nuestro amigo. Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí está Paula Maruri con el show internacional, ya saben, visita mi página al triple W el show internacional de paulamaruri punto com. Escuchanos en la diez diez AM los lunes de cuatro a cinco de la tarde. Tenemos aquí un invitado súper especial, Papayo, háblanos un poquito de tu carrera, la experiencia de cantar con este con pitbull, con muchos artistas, y un mensaje para toda la gente que quiere dedicarse a la artistada. Bueno nada, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, y y bueno, eh, quiero mandarles un saludo primero que nada a todos los latinos, y a toda la gente que está en la lucha, en la música como nosotros, y y nada, lo que hay que seguir siguiendo la pasión, y que siga el legado, y y nada, siempre que estemos juntos, o todos los latinos juntos, siempre seguiremos pa'lante. Y muchísimas gracias a Pala Maruri, por la entrevista, y por la oportunidad de comunicarme con muchísima gente de afuera que nos están escuchando en este momento. Y en esos momentos, ¿en qué te encuentras trabajando? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, los proyectos son sencillos, es un single que viene el siguiente verano, con unos compañeros cubanos que se llama Gente de Zona, y tenemos esa canción andando, tenemos otra canción Vamos a Amanecer, y si Dios quiere, para mediados del año que viene, pues sacar el álbum, y nada, y seguir trabajando en la música, y y tratando de ser felices. Y un mensaje para todos los fans de la Bahía. Muchísimas gracias a toda la gente de Bay Area, thank you very much for the support, y ya saben que tienen un fiel admirador aquí, que se llama Papayo, que estamos metiendo manos, acabando con todo, gozando con todo, bailando y vacilando. Muchísimas gracias, y manos para arriba, claro que sí, aquí en el equipo Papayo, gracias. Creo que mi gente, Papayo en la casa, y quería mandarle un saludo especial a Paula Maruri, por tenerme aquí, y por siempre apoyar y meter mano. Muy buena noche, caballero, aquí presentes en la casa, muchísimas gracias a la familia, a todo el que vino esta noche, everybody that came to support, I wanna say thank you, dice así, mira, y esto es sencillo, ¿cómo no? Mami, yo estoy loco. Mami, yo estoy loco. Mami, dime qué pasó, ay, cuando yo loco, yo estoy loco. Mami, yo estoy loco. Ahora, una canción que salió en la radio, con tibia y chino, que está por aquí, y suite blanco, y se llama Sine Agarro, y los que lo hayan ¿Quién ha escuchado? Que lo canten conmigo. Y el cabrón dice así. ¡Vámonos! Si esa nena quiere que yo la ponga a vacilar. Si esa nena quiere que yo la ponga a bailar. Si esa nena quiere que yo la ponga a vacilar. Si esa nena quiere que yo la ponga a vacilar. Oh, 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 si te agarro. Oh, 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 si te agarro. Oh, 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 si te agarro. Mamacita baila vivo. Si te agarro, si te agarro. Si en esa esquina te pillo. Si te agarro, si te agarro. Digo si tienes marido. Si te agarro, si te agarro. Porque yo no quiero ni yo. Si te agarro, si te agarro. Dos, uno. Ahora, hay gente de Honduras esta noche aquí. Tenemos Honduras. Hay gente de Honduras. Bueno, mira. Tenemos a Honduras y aquí el negro de la casa. Y todo el mundo conmigo. Que el cereza se mira. Contando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y el color dice. Toma. Un, dos, tres. Vamos a bailar otra vez. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Vámonos. Los latinos. Todo el mundo delante. Un, dos, tres. Meneas y otra vez. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Y yo la vi y le dije. Mira. Venga a París. Mami chula. Y tú no le parías nada. Con la punta. Hondureña. Yo te voy a hacer a gozar. Y esta noche no se duerme. Y no vamos a vacilar. Si cierran la discoteca. En la calle va a bailar. Punta. Para bailar. Punta. Para gozar. Punta. Para reír. Punta. Y así. Vamos. Un, dos, tres. Vamos a bailar otra vez. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Ay, qué es lo que. Un, dos, tres. Meneas y otra vez. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Ay, qué es lo que. Ahora todo el mundo. Mira. Con las manos para arriba. Ahora. Aplaudiendo a todo el mundo. Y se lo bailen. Con la punta del pie. Con la punta del pie. Con la punta del pie. Y el cual dice. Un, dos, tres. Vamos a bailar otra vez. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Ay, qué es lo que. Ay, qué es lo que. Un, dos, tres. Meneas y otra vez. Qué es lo que. Qué es lo que. Qué es lo que. Ay, qué es lo que. Ay, qué es lo que. Thank you very much everybody that came to support We really appreciate it A la familia, a todo el mundo Espero que sigan disfrutando Y entonces ahora nos vamos A las guachaticas No fue mi intención Traicioné tu alma No merezco tu valor No, 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 no fue mi intención Te pido disculpas En lo más sincero Antes de pedir perdón Te fallé Te mentí No fue mi intención 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 Te fallé Te mentí Y ahora seguimos Vamos a tomarnos un tour Por las islas caribeñas De repente por la parte colombiana Tú sabes Entonces está la gente de Colombia La gente de Colombia Vámonos Mira Yo quiero vacilar Y dice así Vámonos Ay, yo quiero vacilar Ay, muéna la cintura Pa' que suba la temperatura Échate pa' nada Ay, que tengo ganas de tomarte Y formar la locura Acércate Y ahora la música Y ahora la música así está muerta Y este ritmo es pa' bailar la noche entera No quiere Sabes si te pegas ahí O volando cintura Con la boca Cállate Y tú estás medial Así Y con ese movimiento Me robas de sentimiento Y tú eres la madura Dulísima Ay, tú eres la madura Dulísima Ay, tú eres la madura Mi amor Y es que yo quiero navegar Con tu cuerpo Quiero decirte Que tú eres mi locura Y eres tú la que yo quiero, ahí es que eres tú la que yo quiero Yo quiero vacilar contigo, mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá, esta noche yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Yo quiero vacilar contigo, mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá, esta noche yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Ay, tú sabes que soy yo el que a ti te vuelve loca Ay, y el que te gusta como te besa, como te besa toda esa voz Y es que yo soy el que te acomoda y que tú sabes que te pongo la tosa Y que un día a ti te vuelve loca, y dos días a ti te vuelve loca Y es que yo quiero navegar por tu cuerpo, quiero decirte que tú eres mi locura Y eres tú la que yo quiero, ay, y es que eres tú Y el paro dice, yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá, esta noche Yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá, esta noche Yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Ay, ay, me vuelvo loco por ti Ay, ay, me vuelvo loco por ti ¿Dónde dice ahora? Yo, 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 yo Ay, ay, me vuelvo loco por ti Ay, me vuelvo loco por ti Now we're gonna go for Colombia We're gonna keep on the coast of Colombia My English is no very way looking But I'm trying Ahora lo hago con un rayecito aquí en Rayotón ¿Qué dice? Y dice así sencillo Dime que tiene tu cuerpo, tu pelo, tu cara y tu boca Ay, 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 ay Y escuche bien, mira mami Dime que tiene tu cuerpo, tu pelo, tu cara y tu boca Ay, ay Musica Ay, qué es lo que a mi me provoca Ay, cuando tú te mueves así Tu sabes que es así Dime que tiene tu cuerpo, tu pelo, tu cara y tu boca ¿Qué es lo que a mi me provoca Cuando tú te mueves así Vaya Y es que tú sabes que lo juro es diferente, y no me importa lo que diga la gente. Dejante mami, ven y bailame de frente, que eso me gusta y me pone bien caliente. Y ve que tienes tu cuerpo, tu pelo, tu cara, tu boca, que eso es lo que a mi me provoca. Cuando tú te mueves así, tú sabes que es así. Y ve que tienes tu cuerpo, tu pelo, tu cara, tu boca, que eso es lo que a mi me provoca. Cuando tú te mueves así, tú sabes que es así. Y es que tú sabes que lo juro es diferente, y no me importa lo que diga la gente. Dejante mami, ven y bailame de frente, que eso me gusta y me pone bien caliente. Dime que tienes tu cuerpo, tu pelo, tu cara y tu boca, que eso es lo que a mi me provoca. Cuando tú te mueves así, tú sabes que es así. Dime que tienes tu cuerpo, tu pelo, tu cara y tu boca, que eso es lo que a mi me provoca. Cuando tú te mueves así, tú sabes que es así. A ver Lido, seguimos con la otra. Ella no está enamorada de mi. Los remix. De República Dominicana. De Colombia pasamos de República Dominicana y de Miami. ¿Qué pasa? ¿Cómo que lleva? Salud hermano, salud. Todo el mundo salud. La mujer bonita esta noche es así. No, no, no She loves all I get her to her And I blow her my anime Yo la vi por ahí y le dije Mira . ¡Vamos! 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 Ahora seguimos. Seguimos con otra cancioncita. Y yo quiero que todas las mujeres se identifiquen y dice así Y yo quiero que todas las mujeres se identifiquen y dicen así Y yo quiero que todas las mujeres se identifiquen y dicen así Y yo quiero que todas las mujeres se identifiquen y dicen así Y los colombianos, los venezolanos, todos los cubanos, todos los bolivuas Y los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos Mueve la cadera y la cintura que la noche está pensando, está pensando y yo veo Y yo quiero que todas las mujeres se identifiquen y dicen así Y yo quiero que todas las mujeres se identifiquen y dicen así Y yo quiero que todas las mujeres se identifiquen y dicen así Ahora, hay un grupo cubano, there is a Cuban group, very successful one, they're very good people And I had the opportunity to work with them Which their name is, coño, sorry my friend, I apologize Their name is Gente de Zona So please, Mr. Lilo Cruz Esta es una cancióncita que dice así Sencilla A la jevita Quiero algo contigo Una noche junto a ti Gente de Zona Algo de locura Que yo te quiero a ti De la volada, todo el mundo Mueve tu cintura que tú sabes que no te quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene loco y me la saco Mueve tu cintura que tú sabes que no te quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene loco y hasta la visa ¡Vamos! Estamos bailando, tu y yo lo santo Esta rumba ahora ya empieza Estoy atrasando Vamos bailando Estamos bailando, tu y yo lo santo Esta rumba ahora ya empieza Esto ya está comenzando Vamos Vamos a darle duro a una cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo vas Y yo te lo doy I want you now, baby Dale que voy Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos en lío Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos en lío Mueve tu cintura que tú sabes que no te quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene loco y hasta la visa ¡Vámonos con tu re! Mueve tu cintura que tú sabes que no te quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene loco y hasta la visa ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos bailando Tú y yo lo santo Esta rumba ahora que empieza Esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo lo santo Esta rumba ahora que empieza Esto ya está comenzando ¡Vamos! Esto ya está comenzando ¡Vamos! 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 Esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo lo santo Esta rumba ahora que empieza Esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo lo santo Esta rumba ahora que empieza Esto ya está comenzando ¡Vamos! ¡Vámonos! Esta rumba ahora que empieza La rumba está comenzando, salga todos los tambores Que la vida es una zona, que hay que saberla gozar ¡Como no! ¡Qué chapaya! ¡Tolomado y chapaya! ¡Fuera! ¡Qué chapaya! ¡Tolomado y chapaya! ¡Qué chapaya! ¡Tolomado y chapaya! ¡Qué chapaya! ¡Tolomado y chapaya! ¡Sube las manos pa' arriba! ¡Dale para abajo! ¡Dale para abajo! ¡Vale para otro lado! ¡Sube las manos pa' arriba! ¡Dale para abajo! ¡Dale para un lado! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Everybody with your hands! ¡Let's go! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Por la mano pa' arriba! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Por la mano pa' arriba! ¡Sube la mano pa' arriba! Ahora nos vamos con el sencillo que se llama Vamos Amanecer. 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 Vamos Amanecer.